Música Albert, ¿te acuerdas de ese vecino nuestro que recibía las facturas de la luz cada cuatro meses y unas veces le ponía que había hecho una lectura estimada y la otra mitad aparecían consumos tan enormes que parecía que vivía en la mansión de la Prenler? Digo, que el hombre pasó un calvario hasta que le reconocieron que su contador tenía una avería, vamos. Pues hoy vamos a hablar de contadores que hacen cositas raras y con una historia real que sufrió un socio de Facua. Empezamos. ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. 23.248 kilovatios hora. Es el consumo de electricidad que según Endesa tuvo en solo dos meses, Manuel, Manuel, que no es el dueño de Pacha Ibiza, sino un jubilado que vive en un pisito del municipio sevillano de La Rinconada. La eléctrica le emitió un recibo de 4.428 euros, que reflejaba más de 30 veces los kilovatios hora que consume un usuario medio en ese periodo. Por más que el hombre insistía en que era imposible que su factura fuese correcta, en la compañía ni siquiera se dignaban a contestarle. Tras descartar con la visita de un operario de Endesa que se trataba del suministro eléctrico de una macrodiscoteca, la única teoría que podía avalar la veracidad de la factura era que Manuel había decidido convertirse en uno de los supervillanos que acosan a Spider-Man y se dedicaba a meter los dedos en los enchufes de su casa para absorber la electricidad como si no hubiera un mañana. En la eléctrica no recurrieron el argumento de que el hombre estaba intentando emular a Electro. Utilizaron otra teoría aún más absurda para defender la veracidad de su factura. Cuando Manuel puso el caso en manos de Facua, en la asociación comprobaron que Endesa emitió inicialmente facturas estimadas en las fechas en que ahora atribuía al usuario ese consumo tan desproporcionado, ya que no pudo hacer una lectura real de su contador. Según la ley, cuando esto ocurre, las compañías pueden incluir estimaciones en los recibos, basándose en los kilovatios hora consumidos en el mismo periodo del año anterior para posteriormente regularizar las cantidades. Pero cuando Endesa envió a un técnico a la vivienda para averiguar por qué sus sistemas no registraron el consumo, verificó que fue por una avería en el equipo de medida, así que procedió a sustituirlo por otro nuevo. Pese a que el contador averiado no pudo registrar el consumo, lo que la eléctrica pretendía hacer creer al usuario era que su nuevo cacharrito tenía incorporado un condensador de flujo y viajó hacia atrás en el tiempo para averiguar las cifras reales. Dado que era imposible conocer cuánta electricidad consumió Manuel durante los dos meses en que el anterior contador estuvo averiado, Facua planteó a Endesa que la única opción válida y legal era cobrarle el equivalente a la lectura estimada. Es decir, al consumo que tuvo en esas mismas fechas un año atrás. Finalmente, los 4.428 euros se redujeron a 88. Pasan cosas raras en la factura. Reclamas y la compañía eléctrica se inventa que todo está en orden para ver si cuela. Y encima te amenaza con cortes de luz, registros demorosos y todo lo que se les ocurra para meterte el miedo en el cuerpo. Por eso es tan importante unirse a Facua para reclamar con fuerza. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro amigo Rancio que hoy trae una entrevista con un personaje que nos va a encantar. Julio, ¿a quién tenés por ahí? Alberto, Alfonso, atención porque tenemos otro entrevistón hoy. Estamos con Sergio, que bueno, lo podemos presentar de muchas maneras. Puedes decir que Sergio, que es profesor de Instituto de Lengua y Literatura, puedes también decir que es hace y que es rapero. Pues es la misma persona, un poquito de Clark Kent y Superman, pero curiosamente los dos son buena gente. Es una cosa, ahí sí coinciden. Sergio, ¿cómo estamos? Pues bien, ahora tengo que preparar un examen para los chavales de terceros de diversificación. Qué bien, ¿no? Con mi niño de tres años, disfrutando y sufriendo la paternidad. Y muy contento con todo, la verdad es que estoy muy contento con cómo van las cosas. Qué guay, pero mereces, por supuesto. Ya sabes que, bueno, te hemos contado que estamos haciendo esto para que un poco haya un poco más de conocimiento sobre nuestra relación con la electricidad y cómo hacemos. Pero tú que en tu faceta musical siempre estás muy pegado a la calle, a la problemática social y eres un tío además en redes muy comprometido, que hay muchas veces que no te da ningún pudor levantar la voz ante cosas que te parecen injustas. ¿Cómo recibes tú todo lo que está pasando con la luz en los últimos tiempos? Porque no se puede decidir no tener electricidad, ¿no? Que al final es un poco el key de la cuestión. De otras cosas te puedes quitar, pero de tener luz. Yo que desgraciadamente en algún momento de mi vida he sufrido cortes de luz por impago. Ya te digo yo que no se puede vivir sin electricidad y es muy triste vivir con pelas, ¿no? Lo que yo no sé cómo se están organizando algunas personas con alto poder para que tengamos la inflación que tenemos y para que de repente estemos descubriendo que no solamente hay impuestos, sino que dependemos del gas de no sé dónde, dependemos de no sé cuántas cosas, que antes éramos totalmente ignorantes en ese sentido, ¿no? Y se está moviendo el mundo de una manera muy rara últimamente. A mí esto no me gusta, ¿eh? Cualquiera que escuche tus canciones tiene la oportunidad de asomarse a una ventana que no tiene por qué ser su realidad y a mí precisamente es una de las cosas que más me gusta de lo que tú haces porque cuentas historias, cuentas también personajes que se encuentran en los barrios y que igual no están en el centro de las ciudades, pero que sí le imprimen mucha identidad a lo que somos porque al final también están ahí. Y muchas veces se sorprende. Te doy esta vuelta porque te quiero preguntar si tú piensas que la mayoría de la gente es consciente de que hay otras muchas personas que tienen problemas de pobreza energética, de suministro. Parece que todo el mundo tiene luz y no es así. Yo creo que, para dar la clave, es problema de suministro, de suministro de los que gobiernan, ¿no? El caso es que, claro, claro, que hay mucha gente en esas altas esferas, en el más alto nivel que viven totalmente al margen de la realidad, ¿no? Y hablan de ricos y pobres como si alguno de ellos seguramente no sepan lo que significa la necesidad, la carencia, la falta, ¿verdad? Muchos de ellos, la mayoría, no saben de lo que es eso, ¿no? Y la pobreza energética, como le llaman ahora a ese eufemismo, no es más que pobreza y punto, ¿no? Él no puede pagar las facturas de la luz, es muy triste. No puede calentar el aire de un niño o una niña, un bebé, es muy triste. Es brutal, ¿no? El asesino es una cosa... A ti te sorprende que... porque a mí sí, ¿eh? Y aquí me pongo en primera persona y no tiene por qué coincidir, pero te sorprende que cuando se reivindica que haya un acceso, en este caso de energía, pero puede pasar de cualquier otra cosa que sea básica. Se pide que haya un mejor suministro para la gente frente a los inmensos beneficios que tienen grandes empresas. O sea, haya gente de la calle que se posicione al lado de la empresa y piense que eso es... No sé si comunista, bolivariano, revolucionario... ¿No te parece un poco el mundo al revés? El problema es la falta de cultura y de conocimiento. Cuando gran parte de la sociedad se encuentra asumida en la ignorancia, es normal, es lógico, que absorban ciertos mensajes populistas, que como lo dicen de manera tan sencilla para que lo entienda todo el mundo, y como hay tanta ignorancia, tanto desconocimiento, algunos mensajes como los extranjeros llegan para robarnos, los extranjeros llegan para quitarnos el trabajo, calan, se quedan con ese mensaje simple. Entonces apoyan unas ideas determinadas apoyando ese tipo de mensajes básicos sin pensar que en realidad hay gente que vive muy bien y que le importa una mierda lo que le pasa a los pobres y los barrios. A mí me sorprende mucho eso y creo que has dado una clave. Hay una frase que me gusta mucho que dice que los problemas complejos no tienen soluciones simples. Normalmente cuando alguien te arregla una cosa con una frase, esto puede sonar como muy comprensible, pero realmente lo lógico es que no sea así y es el populismo. Sí, esas frases sencillas que utilizan muchas veces a modo de slogan y se repite, se reitera una y otra vez, queriendo conseguir justamente ese efecto, que muchísima gente que está harta de ciertos problemas encuentren un enemigo, con eso sencillo se señala a otro, que siempre es el culpable, es que eso funciona, siempre ha funcionado. El malo, total, total, total. No te quiero quitar más tiempo, pero solo una última pregunta. Es una pregunta trama porque sé lo que me vas a contestar, porque tú eres un tío, ya te digo, muy implicado socialmente y muy comprometido. Hay que perderle el miedo a quejarse y a reclamar lo que no nos parece justo. Muchas veces que no sé si por pereza, porque pensamos que no va a funcionar o por lo que sea, aceptamos cosas como inamovibles y no tienen por qué ser siempre así. El miedo nos controla, el miedo nos domina y el miedo nos atenaza. La gente tiene miedo, la gente prefiere quedarse como está a reivindicar algo que piensa y que le puede perjudicar en casa, ¿verdad? Gran parte de la sociedad no se trata de decir ciertas cosas en público por miedo a perder esa estabilidad, esa cierta estabilidad que tiene y que posee, ¿no? Y claro que hay que perder miedo. Cuando algo no está mal, no está mal y hay que decirlo. Qué fácil parece, ¿eh? Y qué difícil después para mucha gente hacerlo. Sergio Osace, muchas gracias por este rato, tío, de verdad. Siempre que echamos unos minutitos, de verdad que me cunden mucho y por eso tiene mucho interés en que estuvieras y estoy seguro que a la gente también le ha servido. Y gracias otra vez, no te puedo decir otra cosa. Muchas gracias a ti, Julio, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Como hacen los políticos, recalcan las ideas para que se queden, ¿no? No existe la pobreza energética, existe la pobreza. Tal cual. Y lo dice alguien que ha sufrido cortes en casa, ¿eh? O sea que ahí hay argumentos de autoridad. Sergio, se te quiere mucho, que lo sepas. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, pues acabamos por hoy. Y recuerda que tienes derecho. Y uno de los más importantes es que puedes reclamar sin miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono en el 688-954-954 o a través de la página web facua.org. Nos vamos. Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? en los canales de YouTube de Facua o en tu plataforma de podcast favoritada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!